Mira mi nuevo peluche, me lo regalaron por tomarme mi medicina para mi vagina Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Yo estoy muy emocionada porque el día de hoy es muy especial O pues bueno, el día de hoy específicamente hoy cuando estoy grabando este video No es muy especial, que digamos es un día como cualquier otro Pero cuando ustedes vean este video, sí va a ser un día muy especial Porque resulta que son 6 años desde el día que me fui de mi casa como au pair Así que por eso estoy haciendo este video Les voy a estar haciendo el tag de la au pair Las preguntas que he respondido acerca de mi año en Alemania y mi año en Austria Pero esta vez aplicadas a mi experiencia en Estados Unidos Porque yo nunca les he contado la historia completa Sí les conté acerca de la segunda familia que tuve, que fue la familia explotadora Si no conocen esa historia, entonces vayan aquí a ver el video Pero no, ahora sí, si quieren conocer toda la historia desde un principio Quédense viendo el video Número 1 Introducción Bueno, cuando yo me fui de au pair a Estados Unidos Yo tenía 21 años y no estoy mal Y para Estados Unidos obligatoriamente hay que irse con agencia La que yo escogí fue au pair en América En Bogotá la intermediaria Bueno, hay dos intermediarias que son kiosk y trotamundos Yo me fui con kiosk Y en Colombia el acompañamiento de la agencia fue genial La verdad, no tengo quejas Los problemas vinieron ya más adelante Pero con la agencia en Estados Unidos Pero bueno, aquí vamos todavía en la introducción Así que no nos metamos por allá todavía en eso La familia que yo contacté con la que me fui Fue, consistía en papá El papá era ciego Era legalmente ciego Veía muy poquitico, muy poquitico Y él trabajaba desde la casa La mamá, ella sí trabajaba en la ciudad Y la niña era únicamente una niña de 6 años Vivían en un pueblito cerquita a Boston Y yo iba a ser la primera au pair También tenían dos gatitas hermosas ¿Por qué te fuiste como au pair? Bueno, pues yo toda la vida estudié inglés Pero en Colombia no se aprende muy bien inglés O al menos los cursos que yo tomé no eran muy buenos Y de eso me di cuenta una temporada que fui a Estados Unidos Cuando yo tenía como 12 años Y desde ahí se me quedó en la cabeza Que tenía que aprender inglés De verdad Empecé a ver opciones Pero todas eran muy costosas Irme de estudiante Únicamente a tomar cursos de inglés Era muy costoso Y no podíamos pagar por eso Así que empecé a ver más opciones Y encontré que existía esto de ser au pair La verdad, a mí nunca me han gustado los niños Pero eran tan grandes mis ganas De irme a aprender inglés Que le empecé a agarrar como gustico A la idea de irme a trabajar de niñera ¿Cuál era tu principal objetivo? Bueno, pues como lo acabo de mencionar Mi principal objetivo era aprender muy bien inglés Y también conforme fui leyendo todo lo que se podía hacer Mientras uno era au pair Me di cuenta que se podía extender hasta dos años Ese era mi principal objetivo Estudiar inglés y ver con mis propios ojos Qué tan posible era quedarme estudiando otra cosa ya ¿Cómo fue tu primera impresión con la familia? Siempre intentaron como hacerme sentir bienvenida Como que sí me estaban esperando Y me mandaban e-mails contándome cosas que hacían Entonces fue muy bonito Recuerdo que fue a recogerme la señora con la niña La niña había hecho un cartel donde me decía Que bienvenida y así con colorcitos y escarichitos Fue muy bonito Y el señor estaba en la casa El señor había hecho la cena Entonces cuando llegué pues todo estaba preparado Todo estaba muy bonito La verdad fue una muy linda primera impresión ¿Cómo era un día normal para ti? Mi niña tenía seis años Y yo era la que la tenía que levantar Preparar para la escuela Ella ya estaba grande Pero aún así tomaba como una botella con leche Hagan de cuenta así como biberón Pero sin la parte de arriba como los bebés Sino pues una botella normal Entonces yo tenía que prepararle eso en las mañanas Ir a despertarla Y recién yo llegué Su rutina era Yo tenía que bajarla alzada hasta la sala Y ahí darle su botella Vestirla y prepararla Para que se fuera al colegio Pero conforme fue pasando el tiempo Fui cambiando la rutina un poquito Para que me quedara más cómoda Y no tener que alzarla Porque pues ya una niña de seis años Ya pues pesaba Entonces lo que yo hice Fue prepararle su botella Despertarla Y ahí mismo en el cuarto Darle su botella Las dos escogíamos la ropa ahí En el cuarto Jugábamos un poquito Le cepillaba los dientes Y pues ya la mandaba al colegio Luego yo tenía libre Hasta las doce O pues bueno Libre Dependiendo del día que fuera Habían días que tenía que practicar en el carro O lavar la ropa Entonces pues esos días Y trabajaba un poquito De horas en la mañana Pero los días que no pues tenía Libre hasta que la niña llegara del colegio Llegaba eso de las doce y cuarto Entonces apenas de ella llegaba Yo le daba su almuerzo Y ya me quedaba jugando con ella Toda la tarde Hasta que Daban como las seis y media Más o menitos Y pues si era día de baño La bañaba O si no pues nos Ya se la entregaba al papá A esa hora Y se quedaban viendo televisión Hasta que llegaba la mamá Luego cenábamos Pero pues eso ya era Mi tiempo libre ¿Cumpliste tus objetivos Durante ese año? No Para nada O pues No sé Sí y no Yo estuve como Au pair Únicamente Hasta Finales de diciembre Oficialmente en el programa De au pair Yo llegué en septiembre Con la familia Número uno Empezamos a tener problemas Y yo nunca pude estudiar Mientras estuve con ellos Y con la familia Número dos Estuve un par de semanas Nada más Así que tampoco estudié nada Mi objetivo principal Era aprender inglés Y eso Lo empecé a hacer Una vez Me sacaron de la agencia Porque yo no me salí Voluntariamente A mí me sacó Au pair En América Me echaron Y Yo cambié mi visa De visa de au pair A visa de turista Me quedé en casa De un familiar Y empecé a hacer Un curso ahí Como medio Chichipatongo De inglés No siento que La profesora Haya sido muy buena De hecho Era una muy mala profesora Todo el mundo Coincidía en eso Pero teníamos La Ventaja Pues no sé De que Todo el mundo Estábamos como En la misma Dinámica En la misma tónica Todos queríamos aprender Éramos gente Que habíamos Llegado al país Con la idea De aprender El idioma Y ya todos Éramos adultos Entonces Entre todos Cogíamos los libros Que habían ahí disponibles Y nos ayudábamos Los unos a los otros Además había una clase De ciudadanía Que pues yo no podía Tomar el examen Pero sí me sirvió Mucho para aprender Acerca de la historia De Estados Unidos Y leer textos Y leer textos Un poquitico Más avanzados Que me ayudaron Pues a subir De nivel Así que fue ahí Donde de verdad Sentí que pude Aprender un poquitico Más de inglés Y subir el nivel Pero durante Mi tiempo De au pair No pasó esto Sí incrementé Un poquito Mi vocabulario Porque con la familia Número uno Pues hablaba Todo el tiempo En inglés Pero Pues no fue Mucho tiempo Tres cosas Que te gustaban Sobre el sitio En el que estabas La cosa Número uno Que me gustaba Eran las mascotas Otra cosa Que me gustaba Era que Tenía una ciudad Relativamente Cerca Y lo tercer Que La tercer Cosa Que me gustaba Eran Los amigos Que hice En el poquito Tiempo Que estuve ahí Fue en este tiempo Que yo conocí A mi esposo Yo conocí A Lucas allá Y también A un par De chicas Alemanas Que era una au pair También En esa misma área Tres cosas Que no te gustaban Sobre el sitio En el que estabas Lo primero Que no me gustaba Era que era un Pueblo 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 Yo me fui Con la idea De que Ok Boston queda cerquita Y sí quedaba cerquita Pero no era barato Llegar a Boston Entonces Sí Eso no me gustaba Que aunque la estación del tren Estuviera un paso Y en sí el trayecto Hasta la ciudad No se demorara mucho Sí era costoso Y no siempre tenía La facilidad De irme Hasta la ciudad Y en sí En el pueblo No había prácticamente Nada que ver Había un Walgreens Y una biblioteca Y un parque Y ya Pero el resto No había nada más Entonces Eso no me gustaba Tampoco Me gustaba Que Tenía que saber Manejar Yo sí sabía manejar Pero odio Siempre He odiado manejar Entonces Que me tocara manejar No me gustaba mucho Ellos sabían mi posición Pero sí luego de un tiempo Ya les fue gustando Menos Que a mí no me gustara manejar Y otra cosa Que no me gustó De ese sitio Fue Que la familia La familia número uno Ellos Me ocultaron Un par de cosas Cuando la niña Nació Ella Tenía Problemas de salud No recuerdo Si fue que Ella nació Con el corazón Por fuera del cuerpo O fue otro órgano Pero el caso Es que ella Tenía una cicatriz Acá Y pues cuando yo llegué Ella ya estaba En ese aspecto Bien de salud Pero sus defensas Estaban bastante bajitas Y a cada rato Agarraba infecciones Y ellos nunca Me dijeron eso Ellos Siempre me dijeron Que la niña Tenía buena salud Y pues Cuando yo llegué No era tan así Si era una niña sana Pero pues a cada rato Me estaba tocando Darle medicinas Para que se mantuviera sana Y sí Eso no me gustó Además de eso Al señor No le parecía nada No le gustaba nada Ellos tenían expectativas Poco realistas En cuanto al programa De au pair Como el señor Era ciego Él No sé por qué Pero esperaba Que al tener Una au pair Él pudiera tener Como más espacio Para él En la casa Para mí eso no tiene sentido Porque estás trayendo Una persona A tu casa Entonces cómo esperas Tener más Espacio Para ti Pero bueno A él En su cabeza Se le hizo Que entonces La niñera La podía sacar Todo el día Y él podía estarse Solo en la casa Y sí Eso funcionaba En los días Que había buen clima Pero ya se estaba Acabando El verano Así que Pues habían días Que llovía Había días Que la verdad Estaba el clima Bastante feo Nos tocaba jugar En la casa Y eso a él Le molestaba Cuando tenían Una niñera Aparte Pues la niñera Se llevaba a la niña A la casa Ella Y no existía Ese problema Pero conmigo Viviendo ahí En la casa Pues yo no tenía A dónde Llevármela Se dieron cuenta Luego de dos meses Yo duré ahí Únicamente dos meses Y cancelaron el programa Por eso Y porque Empezamos a chocar En varios aspectos De la personalidad El señorillo Si quieren saber detalles Entonces les voy a dejar Un par de entradas Viejas De mi blog Donde hablaba ya Como con más detalles Acerca de Problemas Que tuvimos Él y yo No me acuerdo muy bien Ahorita los detalles Pero sí En su momento Los publicé en mi blog Y voy a dejar Los links aquí abajito Por si les interesa Leer eso Pero bueno Eso fue lo que pasó Con la familia Número uno Una anécdota Un día Que Lucas Fue a visitarme De hecho La primera vez Que Lucas Fue a visitarme A la casa Estábamos viendo Una película Y yo me levanté Que tenía que ir Al baño Y en el momentico Que yo me salí Del cuarto La niña Se entró Con un peluche Que acababa De recibir De regalo Por parte De la mamá Se lo mostró A Lucas Y le dijo Mira Mi nuevo peluche Me lo regalaron Por tomarme Mi medicina Para mi vagina Lucas ahí mismo Se quedó Como What Resulta Que La niña Se había Enfermado Como les dije Ella tenía Las defensas Muy bajitas Y agarró Una infección Como urinaria La verdad No me acuerdo Bien de que era La infección Pero sí Tenía que Pues tomar Medicinas Ella lo vio Muy inocentemente Y como ya se habían Tomado todas sus medicinas Juiciosamente Y le habían regalado Un peluche Pues quería compartir Esa experiencia Con todo el mundo Y hay Ahorita que me acuerdo Otra cosa Que no me gustaba En sí Era la agencia La agencia No me gustó Para nada La LCC Me odiaba O pues bueno Al principio Fue como Una relación Muy normal Pero en el instante Que mi LCC Se enteró Que yo tenía Un amigo Que era hombre Ella puso el grito En el cielo Y les dijo a ellos Que como era eso posible Que no podía Ir a visitarme Que eso No estaba bien Y a partir De ese momento Las cosas Cambiaron Ya no dejaban Que Lucas Fuera a visitarme Entonces Lucas había ido Como una o dos veces A la casa En sí Nunca hubo Problema Con la familia Pero la LCC Y que nunca En la vida Lo vio A él Empezó a hablar mal Y a decirles Que no Que estaba Completamente Prohibido Que un chico Hombre Visitara A las chicas Auper Y él también Era auper Pero de otra gente Lo mejor Y lo peor De tu año Lo mejor Sin duda alguna Fue Lucas Yo lo conocí A él Como a las dos semanas Que llegué A Estados Unidos Y desde el momento En que lo conocí Nos hicimos Muy buenos amigos Lo peor Sin duda alguna Fue La experiencia En sí Con la agencia Fue terrible El acompañamiento Espantoso La agencia Me cerró Por completo Las puertas Yo Me fui A la casa De una tía Y tuve Permiso De quedarme Un mes Un mes De rematch Y únicamente Me contactaron Con una familia Que fue La familia Esta Hindu Ah no sé Fue Todo tan mal Hecho Como que No querían Ayudarme Y yo había pagado O sea No era como que Ayúdenme De gratis Yo pagué Por un servicio Y no me lo estaban Brindando Entonces Sí La agencia No la recomiendo Para nada Un consejo Para futuras Auper El consejo Más grande Que les puedo dar Es No se fíen De las agencias Si se van A un país Donde no necesitan Agencia No gasten Dinero Innecesariamente En una agencia Que no va a hacer Nada por ustedes Hay mucha gente Que sí Tienen buenas experiencias Con las agencias Pero yo creo Que somos Más las Que no tuvimos Buena experiencia Con las agencias Y Si se van A un país Como Estados Unidos Donde por obligación Tienen que escoger Una agencia Y tienen que Pagarle a esa agencia Porque digamos Hay países como Holanda Donde hay agencias Que son gratis Para oper Pero en Estados Unidos Sí hay que pagarle A la agencia Váyanse por la agencia Más grande La que les Pueda ofrecer Más familias En caso de que tengan Pues Que hacer rematch Yo no recomiendo Oper en América Porque ellos No vuelven a poner Tu perfil Online En caso de que Hagas rematch O sea Las familias No pueden Llegar Y ver tu perfil Y si les gusta Pues te contactan Si no les gusta Pues no Como ellos Lo manejan Es Tú El sí Le manda Tu información A las familias Que ella crea Que Pueden Como Encajar contigo Si ella no te quiere ayudar Pues no hace nada Y la mía me dio Entonces Sí Y nada Eso fue básicamente Lo que pasó En Estados Unidos Tuve una linda familia Con falsas expectativas Choqué mucho Con la personalidad Del señor No nos llevamos bien Ellos cancelaron El programa Y luego La agencia No me ayudó Y tuve una experiencia Horrible con la segunda familia En resumen Por si No entendieron bien Todo lo que dije Pero sí Eso fue básicamente Lo que pasó En Estados Unidos Si quieren hacerme Más preguntas Al respecto Póngalas ahí abajito En los comentarios Les voy a estar dejando Enlaces Antradas viejas De mi blog Donde les comparto Varios detalles De esa época Porque en esa época Si era bien juiciosa Con el blog Y subía como Una vez por semana O varias veces por semana Entonces Nada Vayan a ver los links Y si les gustó el video Recuerden darle like Suscríbanse Dele click a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y nosotros Nos vemos La siguiente semana Con más videos Chao Chau Chau